Iota se convierte en huracán de categoría 5 y traerá afectaciones indirectas en Panamá. Veamos. Aunque la trayectoria del segundo huracán en el mes de noviembre en Centroamérica es Nicaragua y Honduras, el país no deja de registrar vientos por arriba de los 60 kilómetros por hora con lluvias en el Pacífico. Y los lugares que tenemos más propensos por inundación y saturación del suelo son Chiriquí, Sur y Centro de Veraguas, sectores del occidente de la península Azuero, este de Panamá como la Cuenca de Bayano, sectores de Chimán, Cordillera de Magén, Darien y algunos sectores de la costa bajo de Colón. Sin embargo, el resto del país se estima que tenga también acumulados que estarían alcanzando hasta 200 milímetros de lluvia como un máximo esperado. El Sistema Nacional de Protección Civil identificó dos provincias y una comarca como áreas vulnerables por el temporal lluvioso. Nosotros hemos emitido una alerta roja para la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y el área de la comarca debido al aumento que se puede dar por el paso del nuevo huracán Iota por las bandas nubosas que van a afectar lo que son estas provincias ya mencionadas con el aumento de lluvias. En el distrito de San Miguelito, unas 17 familias fueron desalojadas por afectaciones en techos y probabilidades de deslizamientos. Fue por una medida de prevención ya que estas familias se encontraban en un riesgo y de darse esta situación que se está presentando en el país con el aumento de lluvias que ha caído, esto podía ocasionar alguna situación de riesgo para esta familia. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé inundaciones repentinas por el paso de Iota y ha descrito este evento atmosférico como una situación excepcionalmente peligrosa. Félix Antonio Chávez, Econi.